No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días En cielo Por cielo De rolemplem Bebba y agua pa' la seca Todo el mundo en partillas en la discoteca Bebba y agua pa' la seca Todo el mundo en partillas en la discoteca Desacatado Empatiado ¡Suscríbete! Sube la mano y la botella pa' arriba Siempre en las móviles tenemos prendidas Vengo a mandarla hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol Uoh-oh-oh-oh Prime la boca y el alcohol Y en préndelo Uoh-oh-oh Esto se salió de control Y síguelo Uoh-oh-oh Prepa y agua pa' la seca Todo el mundo en pastilla En la discoteca Prepa y agua pa' la seca Todo el mundo en pastilla En la discoteca En pastillao Uoh-oh-oh-oh No me importa lo que de mí se diga Mi gusto es su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no veras Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party to' los días Cielo Oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh Cielo Cielo Oh-oh-oh-oh-oh De arrol en plan Desacatado Desacatado Empatiao Cielo Oro Ereku Chau Chau Dímelo Chino, The Most Winning, Víctor Cárdenas, White Star, Shadow Towers, La 167, La 167. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501